... ...aquí estamos en Las Delicias, en el restaurante... ...a ver si José Luis nos da de desayunar y empezamos... ...hombre José Luis... ...buenos días... ...ahora que llega, vamos, ahora que llega, que estamos en verano... ...decimos, oye, pues venimos por la mañana... ...desayunamos y nos llevamos unos bocadillos para luego, para media mañana y tal... ...se puede hacer, con una variedad, calientes y fríos, lo que quieras... ...la vara rápido, porque la cocina siempre está abierta, no hay ningún problema... ...aquí a la primera hora de la mañana se encienden los fuegos... ...y ya nos apagan hasta que nos vamos... ...aquí tenemos la bollería, otros días nos han puesto las tostas de pan... ...que están deliciosas, los bocadillos, porque ahora ya me están diciendo... ...que me meto una al bolso para media mañana y a desayunar, nos faltan los cafés... ...bueno, pues los cafés nos los trae enseguida Dani y nos ponemos en marcha... ...pues nos ponemos en marcha, vamos a desayunar... ...pero no nos olvidemos que luego tenemos que venir a picar... ...que no sé lo que tenemos de comida, pero luego nos lo explica él... ...pues ya estamos en Compro... ...según subimos a la Virgen del Camino a mano derecha... ...compro profesional, que es el que nos viste todos los programas... ...y nos viste, mirar... ...nos viste con las ropas que nos estáis viendo todos los días... ...con las casacas, estas son de niño... ...con lo cual tenemos ya un magnífico regalo para poder dar a los pequeños cocineros... ...el delantal, el gorrito... ...no me digáis que no quedan chulos los chavales con estas ropas... ...y así echan una mano en casa... ...pero igual que echar una mano en casa en la cocina... ...también pueden echar una mano pues en el taller... ...en la huerta, con su ropa laboral... ...pues que quedan súper cucos... ...la ropa de protección, visual... ...y la de caza, aquí tenemos un maniquí... ...que también está preparado para la ropa de caza... ...y hablando de caza, fijaros que pedazo de... ...prendas deportivas que tenemos aquí... ...mira Pablo, Ana, lo que nos ha preparado aquí... ...unos cortavientos que tanto los podemos tener estampados... ...que ya los vimos en aquel maniquí... ...como lisos... ...transpirables... ...protegen del agua... ...para cuando empiece ya a refrescar un poquito estos chalecos... ...que vienen perfectos... ...camisas, para ahora lógicamente... ...¿por qué? Pues muy sencillo, porque tenemos aquí para poder transpirar... ...y para pasar menos calor... ...porque para eso es la caza... ...andar por ahí pateando el monte... ...y estar debidamente protegido... ...pero también fuera del calor... ...los pantalones los tenemos... ...así o con estas protecciones para los espinos y demás... ...pero el que tenga calor... ...y le importe poco enseñar la cacha... ...pues ahí tiene... ...pantaloncito corto... ...total... ...que en compro lo tenemos todo... ...a disposición... ...ya sabemos... ...llegando a la Virgen del Camino a mano derecha... ...compro profesional... ...a vuestra disposición... ...bueno, pues me vengo con este elemento eléctrico... ...porque lo he cogido y cerrando... ...¿qué has encontrado por ahí? ...pues me he cogido esto... ...pero no sé dónde se enchufa... ...para que me dé... ...no encuentras el botón... ...pues no, encuentro dónde se prende... ...como decían... ...y dónde prende esto... ...tú simplemente donde lo vayas a necesitar... ...lo pones... ...y ya está... ...ole... ...sí señor... ...esto es un elemento... ...que se ha incorporado nuevo... ...a las exigencias de seguridad, ¿no? ...eso es... ...esto es una baliza... ...de señalización... ...eh... ...esto esperan... ...esperan que acabe... ...sustituyendo a los triángulos... ...los triángulos que ponemos en el coche... ...cuando tenemos algún incidente... ...o pinchamos o cualquier cosa... ...y bueno, con mucha más seguridad... ...porque antes de bajarnos del coche... ...ya puede estar... ...el coche señalizado... ...o sea, simplemente sacamos la mano por la ventanilla... ...lo ponemos en el techo... ...y por lo menos cualquier coche que venga ya te ve... ...todo esto lo tenemos dentro del apartado de iluminación... ...que tú tienes aquí... ...eso es... ...que hemos hablado en otras ocasiones... ...pero siempre es bueno recordar... ...que estás trabajando con primerísimas marcas... ...que estamos hablando de iluminación LED... ...es decir, que... ...vamos a quitarnos todo el concepto que teníamos de incandescente... ...de... ...eso se acabó todo ya... ...de esas luces que tardaban en cargar... ...eso es instantáneo... ...LED de calidad con una vida de 15.000 horas... ...y bueno, creo que a un precio... ...a un precio muy asumible... ...pues dentro de las cosas de tecnología que tienes... ...siempre me lo comentas... ...y nunca se lo decimos a los espectadores... ...hay una página web súper interesante... ...para poder hacer las compras... ...los encargos de tu establecimiento... ...explícalos cómo va... ...todo esto viene a través... ...a través de la página de Cadena 88... ...en cadena88.com... ...pues ahí entraríamos... ...nos registramos... ...que es un momento... ...en nombre y apellidos... ...y rellenamos unos datos... ...y a través de esa página podemos comprar... ...al establecimiento que nosotros escojamos... ...sería donde pone... ...escoge tu tienda... ...elege tu tienda... ...pues por código postal... ...o por Ferretería del Crucero... ...nos buscan, nos escogen... ...y después cualquier cosa que compren... ...sería siempre a través de nosotros... ...con la opción de recoger en tienda... ...o de que nos lo mandemos para casa... ...bueno pues... ...muchas alternativas nos das... ...mucha facilidad nos das en nuestra vida diaria... ...con lo cual Ferretería del Crucero... ...lo tenemos siempre en la cabecera... ...de la cama... ...diciendo... ...¿qué necesito para hoy? ...para cuando lo necesite... ...exactamente, ahí estamos... ...hemos llegado a la calle San Juan número 86... ...cárnicos leoneses... ...que es la cita que tenemos... ...que hacer todas las semanas... ...hacer la comprita aquí... ...pues al frente de Cárnicos leoneses siempre Isabel... ...Isabel buenos días... ...hola buenos días... ...siempre estás... ...está otras veces tu hijo... ...están tus compañeros... ...pero tú siempre... ...nunca faltas... ...so... ...oye... ...como siempre tienes aquí una exposición inmensa... ...con un buen producto... ...ahí que tenemos... ...explícanos lo de siempre... ...pues sí... ...es bueno recordarlo... ...la carne de vaca... ...que es esa... ...la caderita... ...que es un poquito más oscura... ...es un poco más oscura... ...sí es una carne más hecha... ...sí... ...la de vaca... ...el potro... ...el potro que tiene siempre un aspecto... ...espectacular... ...el potro está aquí... ...y este... ...esta que también es la chuleta... ...mira que chuleta tan buena... ...una chuleta vamos... ...fabulosa... ...la chuleta es buenísima... ...y luego pues ahora... ...supongo que todo lo que empieza... ...el tema de parrilladas y demás... ...es lo que más manda... ...sí mira ahora me lo estoy haciendo aquí... ...estoy preparando... ...parrilladas... ...ya hice unos pedidos... ...y ahora ya estoy preparando otra... ...ah que bueno... ...porque además este... ...yo te puedo venir... ...encargar que me hagas... ...y decir... ...oye somos X gente... ...y esto lo calculamos... ...la gente siempre suele llevar de más... ...bueno pues... ...por hacer algo diferente... ...pero que sea sencillo... ...para este tiempo ya del verano... ...que andamos con prisa... ...o andamos con pocas ganas de cocinar... ...queríamos que nos sugirieras algo... ...para hacerlo... ...que no nos compliquemos mucho la vida... ...pues mira tenemos unos... ...hacemos unos rollos... ...nosotros... ...este concretamente... ...es de ternera... ...este... ...pero te lo puedo dar de pollo... ...se da como muy... ...es el muslo de pollo relleno... ...lleva pues aceitunas... ...pimientos... ...¿qué más lleva?... ...lleva... ...también lleva... ...en la carne picada... ...picamos también jamón... ...que bueno... ...y lleva champiñón... ...una sirve de las pasas... ...entonces eso... ...lo haces en la cazuela... ...o lo haces en el horno... ...y luego en frío lo cortas... ...y vamos... ...es comodísimo... ...ah que bueno... ...pues venga me preparas uno de pollo... ...y así... ...así hacemos un poquito... ...la experiencia... ...Isabel pues muchas gracias... ...eh... ...vamos corriendo a cocinar... ...muy bien, hasta luego... ...que te gusta esta cocina eh... ...sí estamos en el set 2... ...set 2... ...¿qué te parece?... ...pues iremos al 1... ...porque aquí... ...no nos dejan cocinar... ...que manchamos mucho... ...ya me corto el rollo... ...ya me corto el rollo... ...con lo bonito que... ...un blanquín que está yo... ...como vengo de blanco también... ...nada... ...aquí es donde vamos a venir... ...luego a hacer un poquito... ...de la presentación... ...de los colaboradores... ...te parece... ...al set 1... ...vamos al set 1... ...que lo tenemos todo preparado... ...Hola Óscar... ...Óscar, muy buenas... ...está ahí... ...Óscar luego le cogeremos... ...está respondido... ...pero bueno... ...a ver si luego le pillamos ahí a... ...bueno pues mira... ...aquí sí... ...yo he estado esta mañana... ...haciendo la comprita... ...y he traído... ...un redondo... ...un... ...no un redondo no... ...un... ...un poco de pollo... ...relleno... ...¿lo enseñamos? ...sí... ...he traído una cebollita... ...y un pimiento... ...no... ...que vas a proceder luego a... ...a cortar... ...vaya... ...puedo hacer... ...a ver si practicas... ...y en vez de hacer los tronchos... ...así de gordo... ...les hago a la mitad... ...así de gordo... ...les hago a la mitad... ...los haces la mitad... ...qué tío, qué tío de verdad... ...y nada... ...ya verás que... ...qué plato... ...porque esto se hace... ...en un pispás... ...yo voy a ir echando el aceite... ...porque tú eres manirroto... ...sí... ...es que como no es mío... ...claro... ...claro... ...de lo tuyo gastas... ...pero en este caso no... ...así que... ...a esto echamos un... ...un chispazo de aceite... ...un chispazo sí... ...mira, mira, mira, mira... ...¿qué te parece? ...bueno... ...mira, mira, mira que manejo... ...y mirando al tendido... ...la cebollita... ...lo que... ...lo que va a hacer es... ...bueno, pimiento un poco así... ...un poco así, ¿no? ...o qué... ...venga, vale... ...es que si no, jolín... ...no sé, cosa así no se va a ver... ...yo lo que voy a hacer es irte ayudando... ...a hacer la cebolla... ...¿le vas a poner a calentar? ...mánchate las manos y procede a servir aquí en el... ...vaya hombre... ...¿ya pa' allá? ...venga... ...vamos a echarlo... ...de hecha pa' allá, pa' yo... ...¿todo? ...todo... ...qué espléndido eres... ...si lo hiciéramos al horno... ...nos comentaba Isabel... ...que lo mejor era que lo... ...hiciéramos una especie de baño María... ...¿para qué? ...para que no se quedara tan seco... ...porque eso no lleva nada... ...absolutamente nada... ...puesto en una fuentecita... ...un poquito, un chorrín de algo... ...de vino, de coñac, de... ...cerveza... ...de lo que proceda... ...¿le das fuego? ...prendemos aquí... ...cómo te mola él... ...cómo te mola él, ¿eh? ...cómo te mola... ...no sé si nos has echado un poco a poco de... ...de aceite... ...claro, ya te lo dije yo... ...yo le echaría otras dos guantitas... ...sal... ...sal... ...al gusto... ...al gusto... ...esto va toda castaña... ...ya hemos parado... ...acabamos de poner y ya está... ...ya están chutando... ...mira cómo está ahí... ...suadecito... ...alga tiene que pochar, ¿no? ...esto yo lo pocharía un poco... ...ahora lo bajaremos en el fuego... ...porque si no esto se nos pone... ...sí, sí, esto lo has puesto a tope... ...a ver... ...esto es una cosa súper sencilla... ...porque esto, según nos ha dicho Isabel... ...lo rellena con un poquito de carne... ...con jamón... ...con pimiento... ...con... ...unas... ...unas uvas pasas... ...jue... ...vamos a esperar un poquito... ...mientras esto se... ...que se pocha un poco... ...nada más que esté esto... ...un poquito pochado... ...lo que hacemos es poner esto aquí encima... ...un poquito de... ...lo que queramos echar... ...o vino blanco... ...que tenemos ahí el par de valles... ...o un poquito de... ...¿qué te parece serranco? ...de alegría de la huerta... ...se arranca un poco aquí la... ...dale, cañar... ...¿qué te parece, eh? ...la lámpara maravillosa... ...voy... ...arrancar... ...a ver si vas a encender la tele... ...que la tenemos ya encendida... ...pues, oye, te digo una cosa... ...no, encendida está... ...así que nada... ...bueno, vamos a esperar y volvemos, ¿vale? ...venga, de acuerdo. ...os en Mequillina de Órbigo... ...como siempre... ...paladería escalada... ...Jorge... ...Fernando, buenas... ...oye, siempre nos tienes aquí... ...algo preparado... ...porque lógicamente... ...¿dónde lo vas a tener? ...en el obrador... ...bueno, hoy me habéis pillado en el obrador... ...hoy sí, hoy... ...lo hemos preparado aquí... ...porque es el mejor sitio para... ...para demostrar el pan... ...estamos haciendo un poco de repaso... ...de cosas que haces todos los días... ...pero que lo hemos vivido... ...hace cuatro días... ...que acabaron las fiestas de León... ...y uno de los puestos del Full Track... ...era... ...hamburguesas con pan tuyo... ...sí, bueno, son hamburguesas... ...pan de hamburguesa... ...pero claro, hecho en panadería... ...es un pan un poco más consistente... ...no se te rompe... ...aguanta muy bien... ...pero que es súper tierno... ...sí... ...luego aquí que nos has puesto, a ver... ...bueno, hablando un poco de la carne... ...pues digamos que hemos preparado un plato... ...el plato que se hace ahora en las fiestas medievales... ...en las fiestas medievales... ...tú abres la hogaza... ...la vaciaríamos... ...y ahí podríamos meter lo que nos has comentado... ...el pollo guisado y todo... ...y esto sería un plato típico medieval... ...con el pan... ...y la carne... ...y luego nos has puesto aquí... ...unas barras de integral... ...que por cierto... ...esto nos lleva un poco a hablar... ...que hace cuatro días... ...se ha puesto la aplicación de la nueva normativa de esto... ...¿qué ha cambiado para vosotros? Bueno, pues para nosotros básicamente no ha cambiado nada... ...lo único cambia el tipo de IVA que dicen... ...pero nosotros como ya trabajábamos con harina 100% integral... ...pues a mí no me va a cambiar nada... ...y en cuanto a la masa madre... ...pues nosotros siempre trabajamos el pan este de hogaza... ...con masa madre que ya dejamos aquí de un día para otro... ...lo otro pues 100% integral... ...a mí no me cambia nada... ...o sea, yo ya estaba trabajando con harinas integrales... ...tú ya estabas haciendo las cosas que piden... ...con harinas integrales 100%... ...porque lo otro era más complicado... ...pues señores, ya sabemos... ...panadería escalada... ...además tenemos 100 puntos de referencia en León... ...con lo cual vamos a poder comprarlo donde queramos... ...sí, sí, siempre que lo deseen, ahí estamos... ...ahí estamos también... ...una vez más compro... ...le ha dicho a Roberto... ...que hay que enseñar un poco la publicidad... ...que para eso nos lo ha puesto... ...pero si te bajas eso yo me lo pongo así como si fuera... ...ya, luego cuando volvamos te voy a vestir un poquitín mejor... ...bueno, pues compro es el que nos ha facilitado esto... ...nos ha facilitado los delantales... ...y nada, ya saben ustedes que estamos en Lumber... ...Lumber, que es un estudio de cocinas que... ...está aquí en la plaza donde está el auditorio... ...súper chulo... ...pescados la marina... ...que toca la próxima semana... ...señoritos... ¿Ya nos ha dicho algo? ...preparados que tenemos... ...receta de pescado la próxima semana... ...tenemos a bodega Par de Valles... ...que me dices del Albarín... ...que se va de este mundín... ...y ahora para este tiempo... ...te vas de tiempín... ...te vas de albarín... ...para este tiempo y para cualquier momento... ...el albarín, el rosado y el tinto... ...que es impresionante... ...la huerta de fresno... ...márboles o zonilla... ...que recordemos que siempre es el que está ahí... ...con las encimeras estas... ...tanto de granito como de piedra... ...como la otra de piedra artificial... ...es súper interesante... ...los huevos camperos del páramo... ...y que dejamos para el último... ...Fuen Santa... ...Fuen Santa con sus dulces... ...porque siempre son los postres... ...tenemos Fuen Santa con tres puntos de venta... ...más el Obrador cuatro... ...donde podemos ir a comprar las tartas... ...los pasteles... ...el pan... ...que también lo hacen allí... ...todo lo que hace... ...dice Gustavo... ...todo lo que se come y se compra aquí... ...todo, absolutamente todo... ...lo hacemos nosotros... ...y lo hacen en el sobrador... ...en el sobrador... ...y todo lo demás... ...nos vamos a ver... ...el horno que nos ha dejado ahí... ...preparado Oscar... ...de Lumber... ...y vais a alucinar... ...donde podríamos haber hecho... ...este plato... ...pero sería excesivamente sencillo... ...vamos a conocer ese horno de AEG... ...mira... ...las marcas con las que trabaja... ...porque... ...ahora vamos a ver AEG... ...pero tienen Miele... ...tienen Corian... ...que esto es... ...lo número uno... ...en... ...Julín... ...y puedes elegir todo el color que quieras... ...en piedra... ...en encimeras... ...una pasada... ...eh... ...y a elegir... ...a quién le decís... ...no, ese es blanco o negro o gris... ...no, no... ...yo soy daltónico... ...dime tú los colores que hay... ...qué chulo... ...bueno, este es el horno que te quería enseñar... ...el otro día José... ...el propietario... ...nos estuvo dando un pequeño repaso... ...pero ahora... ...Oscar nos ha puesto al día... ...este es un horno que aparentemente es un horno convencional... ...bien... ...hasta ahí todo de acuerdo... ...pero ¿qué es lo que tiene? ...pues mira... ...este horno le damos a AEG... ...tiene una serie de menús... ...una serie de historias que nosotros le damos... ...y decimos cocción asistida... ...pues... ...que tenemos carne o pescado... ...hoy haríamos carne... ...pues le damos a AEG... ...carne que es aves... ...pues vale... ...le doy a laves... ...que es pollo... ...entero, medio, ternera... ...pues en este caso vamos a ponerle que es... ...medio... ...medio pollo... ...porque ese es un pollo relleno... ...que te selecciona la cantidad y todo... ...sí, sí, sí... ...que he pasado... ...con manual o con sonda térmica... ...porque me pregunta esto... ...pues porque si abrimos aquí... ...tenemos guardada la sonda... ...que nosotros se la petamos al pollo... ...y en un momento dado... ...dice... ...llega la temperatura adecuada... ...vamos a decir lo que manual... ...porque nos han dicho... ...y ya decimos... ...¿a cuánto? ...a 200 grados... ...a tal... ...45 minutos... ...pues esto sería... ...lo que tendríamos que hacer... ...meter el pollo y se acabó... ...y hemos acabado de hacer el plato de hoy... ...demasiado sencillo... ...por eso lo hemos hecho... ...pero ¿qué más tiene? ...pues tiene cocción al vapor... ...¿qué más tiene? ...tiene cocción... ...¿cómo se llama? ...con... ...envasado al vacío... ...¿qué dices? ...y dices... ...¿dónde está la envasadora? ...me... ...qué hago... ...aquí tenemos la envasadora al vacío... ...tú abres aquí... ...aquí la pones en marcha... ...haces... ...metes el pollito... ...la carne... ...lo que sea... ...lo envasas al vacío... ...explicamente al horno... ...lo pasas al horno... ...y... ...a funcionar... ...fíjate... ...aquí al lado... ...aquí tienes el... ...el horno de... ...de... ...microondas... ...de microondas... ...todo muy funcionado... ...con lo cual tenemos todo... ...a에 come. ...a pedir de boca recogido... ...súper limpio... ...porque esto se limpia... ...sin mirar... ...bueno que... ...me huele a pollo ya... ...eh... ...y yo creo que aquí no hay nada... ...aquí de momento no hay nada... ...aquí igual en el set 1... ...así que vamos al set 1... Bueno, esto ya está, bueno, ya está, yo creo que ya está una vuelta de más, oye, mira, al olor, vienen todos, bien pochadina, la cebolla, el pimiento, yo voy a sacarlo esto para el plato, venga, vamos a abrirlo a ver, porque decía Isabel, oye, tenéis que abrirlo, toma, procede, 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 ya está. Vamos a ver, un poquito aquí, espérate, oh, ya se ve, ya se ve el relleno, eh, sí señor. ¿De qué dijiste que la habías rellenado? Pues mira, tiene carne, tiene champiñón, pimiento, jamón, ojo, el tema está que es una comida súper sana para las dietas estas que estamos llevando ahora para el verano, esto es súper interesante, que no te puedes marchar sin soltar ese chiste. ¿Quiénes te cuento un chiste? Quieren ellos que cuentes un chiste. Te voy a contar un chiste. Cuéntaselo ahí. ¿Qué le dijo una gallina policía a otra gallina policía en medio de una misión? Necesitamos apoyo, apoyo. Que la próxima semana tenemos que ir a la pescadería a comprar para hacer una recetita chula. ¿De pescado? Y que julio es mes de comienzo de vacaciones, que muchos estaréis de vacaciones, pero no os dejéis de venir a ver todos los jueves aquí a las 10 de la noche. ¿Nos vamos? Señoras y señores. Ya dicen que eso quiere decir. Pues te toca ir por allí y por aquí. Pues ahora. Adiós. Pues después de este pollo que hemos hecho, siempre es bueno venir a refrescar un poquito con un gazpachito. Gazpachito, natural 100%. Estamos ya en verano, estamos en julio. O una salada campera. Es una pasada. Una pasada porque es algo fresco y para disfrutar. Y además, todo casero, cortadito a mano. A mano, aliñado a mano. Bueno, pues tengo que decirles una cosa. Cuando he venido, todavía no estaban puestos los platos, pero estaba esto. Y dije, ya está, con esto me has cumplido el día. Bueno, tenemos vinos escondidos, como se suele decir. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la carta de vinos que estamos confeccionando y que hay una variedad más grande, lo mismo en Riojas que en Riberas, que en Somontanos, que Ribera Sacra, Prieto Picudo de León, Los Vierzos. Y queremos hacer una carta con una explicación del vino que tenemos. Venimos a degustar un vino magnífico con una referencia que elaboran ellos. Yo os espero a vosotros y a todos los demás. Gracias por ver el video. Bueno, Damián, pues explica un poquito qué es lo que has hecho conmigo durante estos meses que hemos estado conmigo. Bueno, buenos días, en primer lugar. Mi nombre es Damián. Pues nada, hemos empezado desde después de Navidad, más o menos. Fernando pesaba unos 106, 108 kilos, más o menos, ya está en torno a los 90 kilos. Nosotros lo que hacemos aquí, en este caso Fernando o cualquier cliente que empiece de nuevo, es hacer un estudio físico y después también tema de alimentación y ejercicio físico basado antes en un estudio médico, que haya médicos por medio antes de nosotros empezar, digamos, nuestra misión. Nosotros lo que solemos hacer es el primer mes, sobre todo las primeras semanas, hacer un ejercicio full body, que nosotros llamamos que es en inglés un cuerpo completo, por así decirlo, que digamos que sobre 3, 4, incluso 5 días de la semana, hacemos un recorrido de todas las máquinas del gimnasio, pues por ejemplo empezamos por el pectoral, seguimos por la espalda. ¿Por cuál empezamos? Empezamos, por ejemplo, press banca, en este caso es de una convergente para discos, que sería para tocar la parte plana del pecho, hacemos unas aperturas, después pasamos a press superior y así un poquitín tocando todos los ángulos de los músculos. Siempre con pesas mínimas. Lo mínimo, lo mínimo porque... Simplemente para empezar a ejercitar, que es lo que a mí me ha ido, bueno, pues ayudando. Eso es, porque aparte hay que tener en cuenta que una persona que empieza de cero o que se empieza a adecuar en tema de gimnasio y demás, el músculo, digamos que, entre comillas, está atrofiado. ¿Qué quiere decir? Si metemos una carga de peso importante al principio, primero nos lesionamos, nos vamos a quedar parados, estancaos, el médico nos va a echar la bronca, entonces va a ser empezar para nada, como volver para atrás. Entonces, bueno, tocar un poquitín también el tema de las poleas, tenemos también aquí, por ejemplo, que hemos hecho dominadas asistidas, que es para espalda, bueno, un poquitín, tocar todos los músculos equitativamente y luego siempre, después de hacer todas las sesiones del gimnasio, siempre hemos subido a la zona de cardiovascular para ejercitar un poquitín el tema del corazón, el tema de las grasas, que vayan un poquitín, ayudando a quemar, que realmente se oxida, la grasa se oxida. Entonces, bueno, ya sea la cinta, sea la elíptica, que un día, oye, Damián, que hoy no me apetece hacer la zona de cardio, bueno, pues después de aquí, Fernando se ha ido a dar una vueltita, dar un paseo y, bueno, siempre está en movimiento y después, casi todas las semanas, prácticamente, como me has comentado, yendo al médico, te ha dicho que muy bien, que bueno, avanzando y poco a poco, y hemos visto el resultado, que muy bien. Y comenta también cómo me has marcado la pauta de la alimentación, que es algo súper importante y que, bueno, pues en mi caso, concretamente, que me dedico a visitar todos los bares y todos los restaurantes de la provincia, pues es algo delicado, ¿no? A ver, como comentaba anteriormente, te hemos hecho un estudio donde nos has dicho, más o menos, antes de empezar, qué es lo que comías, se te ha marcado poco a poco, pues en el desayuno tienes que comer estas cantidades de proteína, de hidrato de carbono y mínimo de grasa, almuerzo, estas cantidades, la comida, ¿qué problema hay cuando estás, en este caso, que vas a los bares y demás? Si queremos una cosa, hay que luchar por ella, entonces hay que privarse muchas veces la caña, las tapitas de león, entonces, bueno, ya sabes por dónde, poco a poco, la verdad es tener mucha fuerza de voluntad y quien sí lo consigue. Yo la verdad es que ha sido una ayuda súper importante, Damián me ha acogido desde el primer día y me has llevado de la mano, me has marcado un poquito en la cabeza. Te has mentalizado, te hemos hecho mentalizarte, digamos, hay que hacer esto, 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 como se suele decir, sota, caballo y rey, lo básico siempre funciona, que luego el cliente nos acompañe y que ponga de su lado, porque yo te puedo guiar, puedo guiar a muchos clientes, pero si el propio cliente no hace lo que hay que hacer, las pautas hay que seguir, pues no hay resultados, en este cambio ha habido un resultado bastante bueno. Tú ya sabes que llevo casi cinco meses y la verdad es que los primeros meses son muy difíciles, pero sí que es cierto que en el momento en que te empiezas a agachar y empiezas a tener, no sé, esta alegría que te lleva al cuerpo, que te da más vitalidad. Exactamente, dices, coño, ese esfuerzo me ha servido para algo y ahora lo único que tengo que hacer es mantenimiento, quitar estas arrugas que quedan por aquí. Eso poco a poco se va quitando. Eso vamos a seguir haciendo y vamos a irlo viendo. Eso es, poco a poco seguimos trabajando las máquinas en las instalaciones del nuevo calabozo, entonces un placer trabajar con Fernando, que la verdad es que es un cliente 10, así que los resultados hay que verlos solo, físicamente y muy bien, Fernando. Bueno, pues vamos a seguir visitando el calabozo y vamos a seguir trabajando para conseguir esto y a ustedes les recomiendo que vengan por aquí porque Damián y todos sus compañeros están dispuestos a echarles una mano.